Y es por eso que en este momento es el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ya iniciaron las audiencias, tienen toda la información al respecto. ¿La Comisión habla del caso Ezequiel Nolasco? No hablamos mucho, por una sencilla razón, porque este tema ya está judicializado, y no queremos interferir en este tema. ¿Por qué? Porque la delinquen, hay que reconocer su labor profesional, han hecho una brillante labor, y es por eso que en tiempo récord dieron con los sicarios, y también ahora la tarea y el reto es identificar a los actores intelectuales inmediatos. Permítame volver al caso de los fiscales, porque acabo de recordar la sustentación que hizo usted, y usted decía en parte de su argumentación de que había fiscales que pertenecían al partido de César Álvarez, o sea, ¿eran militantes inscritos? Claro, lo que te dije hace unos instantes, de que no solamente habían nombrado a ciertas personas que eran muy allegados, habían sido funcionarios de Álvarez, sino que también tenían militancia activa en el movimiento Cuenta Conmigo. Y eso lo nombró el señor fiscal Pelaibardario. ¿Qué dice el Consejo Nacional de Magistratura? Lo que pasa es que estos son provisionales. Ah, ahí podía, ¿no? Ahí podía. ¿Un fiscal titular? No, eso sí es el CNM. Claro. Pero cuando son provisionales, esos sí son, digamos, nombrados directamente por el fiscal de la Nación. ¿Y no pueden tener militancia política? No, según la Constitución, el artículo 153, ninguna persona que esté ejerciendo el cargo del fiscal o cargo del juez puede tener participación activa políticamente hablando. Y eso, una afiliación, es una participación activa. Y no solamente eso. En nuestra investigación descubrimos, en el Perú hay aproximadamente 5.300 fiscales en el Perú. Entre titulares y provisionales. Entre fiscales y titulares, titulares y provisionales, de los cuales descubrimos de que aproximadamente 624 en los últimos 8 años habían tenido militancia activa política. O sea, más del 10%. 11%. 11%. Y esto es una información real que nos dio el Jurado Nacional de Elecciones. En los diversos partidos políticos, frentes regionales también. Incluyendo a los... Esa tarea sí le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo cuando son titulares. Lo más grave, Ricardo, y que sepa el pueblo peruano, es que esas cartas fianzas fueron también recibidas por el propio Ministerio Público aquí en Lima para sus procesos de adjudicación que hicieron. Es decir, no solamente los recibieron los pueblos más alejados, sino en el corazón del Ministerio Público también recibieron cartas fianzas de COPES. Y eso estamos nosotros solicitando que se investigue y que se dé con los culpables. Sí, pues siendo el Ministerio Público justamente el organismo que vela por la legalidad, como dice justamente en su propia página web. Y vemos que está ocurriendo eso. Bueno, le agradecemos mucho al Congresista Mesías Guevara por este resumen que nos ha hecho del informe de la Comisión ANCAS. Y entiendo que ya el documento ha sido enviado al Ministerio Público. Bueno, ya fue aprobado por el Pleno. Ahora ya todo está en manos de la mesa directiva. Ya son ellos los responsables de hacer los traslados pertinentes al Ministerio Público, a la Contraloría, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para los dos fiscales. Para los dos fiscales, porque estamos recomendando antejuicio para ambos. Y al propio Ministerio de Economía y Finanzas y a las instituciones como la OCE, que tienen que despertar, pues. No podemos estar quedados en la época de la carreta y viendo cómo las tortugas se pasean a las diversas instituciones de control del Estado. Correcto. Muy amable. El Congresista Mesías Guevara, representante por Cajamarca de Acción Popular Frente Amplio. Y saliente presidente de la Comisión que investigó el caso ANCAS. Nos contaba un resumen justamente de este voluminoso documento. Ya amado a todos los peruanos que sigamos pensando en hacer patria y que pensemos con mucha esperanza. Que ya dejemos el pesimismo y que pensemos con esperanza y positivismo. Porque así habremos patria de verdad. No solamente para uno, sino para todos los peruanos. Desde el Congreso de la República para ANCN.